En España, la cobertura del simulacro y ensayo electoral donde participaron millones de venezolanos a favor de la constituyente fue nulo, cero, no existe en España. Pero la cobertura de la consulta interna, no constitucional, no legal, de los partidos políticos de la derecha es noticia de primera plana, transmisión en vivo y directo. Y el mismo día ignoran al bravío pueblo de Venezuela. La derecha española está alineada otra vez para recolonizarnos, ponerle la mano a Venezuela. Yo tengo que denunciarlo. Pero, en buena parte, esa consulta interna de los partidos políticos de la oposición se hace es para enviar un mensaje al mundo para que sigan presionando, para que sigan enviando dólares, para que sigan mintiendo sobre Venezuela. Y en España es el lugar preferido, favorito, de las televisoras, la prensa de la derecha. Ignoran al pueblo de Venezuela. Ah, pero para Mariano Rajoy, Marianito, Marianito, Marianito Rajoycito, si es legal una consulta paralela al Estado, a la Constitución, una consulta interna que he permitido, como hay libertad de expresión aquí, una consulta interna a los partidos de la derecha, pero no es legal el referéndum que quiere el pueblo de Cataluña para decidir su estatus ante el Estado español. Si es legal una consulta interna para tratar de auspiciar más violencia y más golpe de Estado. Mariano Rajoy, ¿y sobre qué patrón, sobre qué referencia sacas tú, Mariano Rajoy, entonces que el intento del pueblo de Cataluña de hacer una jornada democrática para un referéndum consultivo es ilegal? No debo yo opinar ni meterme en los asuntos internos de España, ni de Cataluña, la brava Cataluña, la rebelde Cataluña. No, no debo meterme, no me meto, pero tú, Mariano Rajoy, saca tus narices de Venezuela, Mariano Rajoy. Ya es bastante lo que tienes de peso en la crisis social, económica, en la tragedia que vive España, la familia española humilde, la tragedia que vive, de desempleo, de desengaño, pobreza creciente. Y el tema catalán, que sencillamente ha desbordado las capacidades de Mariano Rajoy y compañía para ser atendido democráticamente. Así que llamo el respeto a la constitucionalidad de Venezuela, como Venezuela respeta la constitucionalidad y la soberanía de España y del mundo entero. Comentarios necesarios que hacer. Así que esta constituyente, además de que es por la paz, a partir de hoy, 17 de julio, declaro que esta constituyente por la paz es también una constituyente para defender nuestra independencia, nuestra dignidad y nuestra soberanía. Y llamo a todo el pueblo a la batalla por la dignidad y la soberanía de nuestra patria Venezuela. Venezuela no la amenaza nadie. Venezuela no la gobierna nadie desde el extranjero. Aquí en Venezuela mandamos los venezolanos, las venezolanas.